Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de cómo hacer arbitraje dentro del ecosistema de Terra Ustedes saben que a mí en el canal les he hablado de varias modalidades de arbitraje que eran muy funcionales en años pasados, sobre todo en el 2020 y 2021 funcionó hasta mitad de año pero el arbitraje sigue siendo para mí una categoría que me llama poderosamente la atención y me puse a buscar cómo poder hacer arbitraje dentro del ecosistema de Terra Acuérdense que he venido aquí hablándoles en el canal de Terra Money y todo su ecosistema Entonces me quedé pensando, ¿habrá alguna forma de hacer arbitraje dentro de todo el ecosistema de Terra? Imagínense todas las oportunidades que hay aquí y no tenemos que salir de la blockchain de Terra o del ecosistema de Terra Y pues les tengo la excelente noticia que encontré en un excelente bot que nos ayuda mostrándonos las oportunidades No se automatizan las tareas Pero nos está mostrando en dónde hacerlo y realmente es muy sencillo de hacer Entonces eso es lo que les quiero hablar en el día de hoy Cómo poder hacer arbitraje entre todos los protocolos que hay dentro del ecosistema de Terra Entonces para esto lo primero que tenemos que tener son dos cosas Una cuenta en Telegram que prácticamente ya todos la tenemos y si aún no la tiene lo invito a que la realice, la abra Y que se suscriba al canal que yo tengo en Telegram de Cryptonomy para estar enterados de las noticias que yo voy compartiendo por ahí El segundo requisito, obvio, tener una Terra Station con la cual poder interactuar y tener algo de fondos para empezar Entonces una vez que tengamos ya nuestra cuenta en Telegram Aquí en el buscador colocamos Arby de Bot Y aquí lo encontramos Este es un bot que nos va a permitir encontrar las oportunidades de arbitraje que hay dentro de todo el ecosistema de Terra Terra Ecosystem Entonces para interactuar con el bot Tenemos que utilizar algunos comandos que ya se los voy a poner aquí Colocan slash y con help van a obtener el listado completo de los comandos Yo los tengo Yo los tengo aquí en un archivito Espérenme que lo cerré Y la idea es que lo puedan ver en línea Entonces acá está Estos son los comandos Arbs que traduce arbitraje Borro ushash que es para consultar si con nuestra wallet hemos solicitado Créditos o préstamos Cancelar la operación El comando anterior Donar a Arby Pues por los servicios que estamos recibiendo Si usted después de usarlo ve que vale la pena hacer una donación Pues Splainer Apps Que nos muestra las oportunidades El feedback El ayuda Nos muestran los pools Vamos a verlos aquí en vivo Entonces yo les dejo esto En el canal En el canal de Telegram Se los comparto para que lo tengan Y de esta manera Pues no No se pierdan Entonces Entramos aquí en Telegram Y digamos Queremos consultar las opciones de arbitraje Entonces Slash Arbs Y aquí nos las va a mostrar Esto tiene un semáforo Como lo vemos acá Y en el En el documento de LibreOffice Se los dejo para que ustedes vean Verde significa que es una Excelente oportunidad El amarillo significa que es una oportunidad aceptable Y el rojo significa que no es un buen momento Para hacer el arbitraje Estilo semáforo Y ya nosotros nos ubicamos Entonces aquí nos muestra Que luna con biluna Hay una oportunidad de swap aquí En TerraSwap Entonces que hacemos nosotros Nos dirigimos a TerraSwap Y vemos en que consiste Si? Entonces Aquí tenemos que entender Que tenemos que pasar de una plataforma a otra Y para pasar de una plataforma a otra Es cuando podemos hacerle O sacarle la utilidad al arbitraje Esto es como cuando hacíamos arbitraje Inter Exchange Pero aquí realmente lo estamos haciendo Intra Ecosystem O sea Es un arbitraje que se hace dentro de todo el ecosistema De 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 la TerraStation Espérenme que no me quería Cargar la página de TerraSwap Ahora si ya Y entonces aquí lo que hacemos es consultar el precio O la Las características del Del arbitraje Entonces Resumiendo Que hacemos Vemos que En TerraSwap Aquí nos muestra Perdón Yo voy a clarificar Con la herramienta Para que nos quede mucho más fácil Aquí nos está diciendo La alerta No la vota para TerraSwap Mire Y no la está votando Para Luna Biluna Si? Entonces Que es lo que quiere decir esto Que entramos a TerraSwap Cambiamos nuestros Luna Por Viluna Por Viluna Y vamos a obtener Un 1.19% De rentabilidad Si? Casi siempre Pues dentro de lo que he estado revisando Este bot Es preferible Esperarse a opciones Que nos brinden Más de un 3% Pues para que valga la pena También hay que tener en cuenta Que hay opciones negativas Entonces Ojo con eso Para no cometer Pues el error De entrarse en una opción negativa Entonces Digamos que para completar el ejercicio Como se hace Convertimos las Lunas A Vilunas Dentro de TerraSwap Y luego nos vamos a Anchor Protocol No voy a hacer ninguna Porque estoy Estoy retirando Mis stakes De Los validadores Con los que estaba haciendo Aquí estoy en este momento Haciendo Un Delegation De 65 Lunas Con los que voy a trabajar Entonces En este video Solo les muestro El que Pero No les voy a mostrar Todavía el como Porque Pues tengo que esperar A que esos 65 Tokens Queden liberados Para poder operar Con ellos Entonces les decía Que en TerraSwap Se cambien Los Luna A Viluna Y una vez que se tenga Se viene a Anchor Protocol A la sección Al menú de V Asset Y que es lo que hacemos Acá Entramos A Luna Viluna Y aquí no vamos a hacer Mint Sino Board Y aquí convertimos Los Viluna A Luna Que Dentro de Anchor Protocol Nos los convierte Uno a uno Entonces si yo tengo Un Viluna Me va a dar Un Luna Y ahí Cristalizamos El arbitraje Y sacamos Los beneficios Entonces Esto se pone Bien interesante Porque Digamos que En este momento Opciones De más de 2% No hay Miren Entonces es bueno Estar consultando Y esperando Ahora digamos Que queremos Ver Los otros Tokens De todo El ecosistema De Terra Entonces Aquí ya nos muestra Algunos Miren TerraSwap Nos muestra Que UST Pasándose a BP SIDP Nos ofrece Un 14% Se dan cuenta Entonces ya tendríamos Que buscar En donde Convertimos Estos BP SIDP UST Para poder Cristalizar Este 14% Que nos propone Acá Entonces aquí Nos muestra En donde Convertimos Y luego Tenemos que Encontrar Donde hacemos La conversión De vuelta Porque esta es La de ida Y tenemos que Encontrar La de vuelta Entonces en el ejemplo Que les ponía Hace un momento En TerraSwap Se hace la de ida De Luna Biluna Y la de vuelta Se hace En Anchor Protocol Por eso hay que Seguir Profundizando En el estudio De estas oportunidades Porque Pues no está Tan Elocuente Ni tan claro Entonces Por eso quise Hacer este video Para mostrarles Que ya hay Una forma De hacer Arbitraje Dentro de TerraEcosystem Entonces Está Está Muy bien Explicado Acá En En los comandos Del bot Recuerden Que con Slash Help Pueden ver Todos los comandos Y ahí se ubican También podemos Por ejemplo Consultar Cuántos préstamos Hemos solicitado Con nuestra Nuestra wallet De Terra Podemos ver Los pools Donde hay mejores Oportunidades En este momento Entonces Mire que aquí Nos está mostrando En TerraSwap Podemos ver Los mejores Los mejores APR En los diferentes Portales Dentro de todo El ecosistema De Terra Aquí vemos Que con TerraSwap Nos está ofreciendo Para Luna Contra Entonces Está genial Este bot Veo que no está cubriendo Todos los Los protocolos O todos los Portales Dentro de Terra Station Pero me imagino Que están Empezando a Incorporarlos A todos Porque por ejemplo Con Loop Markets Aquí nosotros Podemos encontrar Muy Muy buenas Opciones Que son las que yo Estoy usando Si entramos aquí En Far No No vi Este dato Dentro de Dentro de El listado Que nos bota De Pulse El bot Solo nos bota TerraSwap Y Astroport Pero si vemos Aquí Por ejemplo Miremos El que más Luna Contra UST 24.57 Si lo buscamos Aquí En las Pulse Dentro De Loop Markets Que es donde He encontrado Los mejores APY Y recuerden Que aquí Es APY Y no APR Hay una diferencia Entre los dos Uno es interés Simple Y el otro Es interés Compuesto Siempre me muevo Más Por los APY Y desencuentra Que aquí En En Loop Markets Se encuentra La mejor opción Para este par Que es Luna Contra UST Y nos ofrece Un 54.61% De APY Es mucho mejor Hacerlo aquí Pero entonces Este es un bot Que está en construcción De pronto Todavía no Están incorporando Todos los portales Pero lo interesante Es que podemos Ya Encontrar Una forma De hacer Arbitraje Dentro de Todo el ecosistema De Terra Que es lo que A mi me parece Genial Porque pues Ya con nuestra Terra Station Mobile Podemos movernos De una plataforma A otra Sin ningún problema Y Está genial Como hacer Arbitraje Intraxchange Si Sabiendo que Este es nuestro DEX Arbitraje En Descentralizado Que es lo que A mi me llama Poderosamente La atención Y por fin Encontré Una manera De hacerlo Y quise compartírsela Con todos ustedes Entonces Simplemente Entran a su canal A su cuenta De Telegram Buscan Arbitdebot Arroba Arbitdebot Y Se suscriben Y ya Empiezan a consultar La información De Las opciones De arbitraje Las opciones De los pools Recuerden que Con Slash Help Pueden obtener Toda la línea De comandos También Pueden poner Alertas Pueden hacer Las opciones De staking Meeting Nos ofrece Luna Nos ofrece Un 6.69% De APR O APR Anchor Nos ofrece Un 9% De APY PSI También Nos ofrece Un 9.42% De APY Es el más alto Entonces Está genial Porque En una línea De comandos Podemos ver Mucha información Que nos tocaría Revisar Varios portales Para poder Para poder Estar Consultándola Aquí Aquí Con el Who Amy Se conoce Quien está Consultando O quien está Usando El bot Con el Menú Profile Con el Comando Perdón Profile Podemos Registrarnos Si Y una vez Que nos Registremos Podemos Colocar Las alertas Para que Digamos Cuando haya Una opción De arbitraje Buena Pues nos Envíe Un mensaje Entonces Nada Esto es Lo que quería Contarles De este Excelente Bot Que nos Va a ayudar A introducirnos En el Arbitraje Dentro del Terra Ecosystem Y está Genial Para compartir Con todos Ustedes Hay Unas Muy Buenas Opciones Que Hay Que Estar Es Muy Pendiente Para Capitalizarlas Y Recuerden Que El Arbitraje Es Genial Porque Nos Permite Aprovecharnos De las Deficiencias O De las Ineficiencias De las Plataformas Esto No es Por mucho Tiempo Así es De que Hay Que Moverse Rápido Hay Que Estar Muy Pendientes Tan Pronto Yo Pueda Hacer Una Operación Completa Se Las Mostraré En Un Video Para Que Como Referencia Recuerden Que Esto No Es Un Consejo Ni Recomendación O Señal De Compra De Venta O Señal De Sus Propias Conclusiones Para Los Que Llegan Por Primera Vez A Mi Canal Recuerden Que Mi Nome Es Freddy Mi Intención Y Mi Propósito No Es Otro El De Compartir Con Ustedes Toda Esta Información De Valor Con La Que Puedan Ustedes Sacarle Más Provecho Al Mundo Cripto Y Entender Aún Mucho Mejor Protocolo Blockchain Y Todas Las Salirnos De Esa Centralización Que Algunos Quieren Y Quieren Establecer Dentro Del Mundo Cripto Y Está En Contra De Lo Que Queremos Todos Los Usuarios Del Mundo Cripto Que Es No Estar Dependiendo De Una Entidad De Un Cuando Dependemos Tanto De Un Exchange Como Binance Como Wobby Como Gate Como Coinbase Etcétera Pues Estamos Siendo Centralizados Queramos No Entonces Por Un Tiempo Adicional Para Encontrar Opciones De Opciones De Centralizadas Valga La Redundancia De Exchange De Centralizados Para Decirlo Mejor Y Esta Me Parece Genial Todo El Ecosistema De Terra Está Está Creciendo De Una Manera Espectacular Y Lo Bueno De Hacer Este Tipo De Arbitraje Es Que Siempre Los Vamos A Mantener En Luna Por Ejemplo Que Esa Es Mi Idea Es Acumular Luna En La Mayor Cantidad Cada Vez Que Puedo Y Tengo Acceso A Comprar Compró A Los Mejores Precios Posibles Estaba Haciendo Staking Dentro De La Terra Station Normal Pero Pues Me Doy Cuenta Que Con El Arbitraje Puedo Sacar Mejores Rendimientos Que Con El Simple Stake Aquí En La Plataforma Entonces Por Eso Quiero Quiero Ver Cómo Le Puedo Sacar Aún Mayor Resultados Al Movimiento De Luna Sin Salirme De Luna Sino Ir Acumulando Lunas Porque Para Mí Es Uno De Los Proyectos Más Ganadores Más Estables Y Con Mayor Futuro O Proyección De Todo Lo Que He Revisado Junto Con Waves Y Junto Con Cosmos Esos Tres Realmente Me Llaman Poderosamente La Atención Y A Ese Trío Le Sumo A Polkadot Y A Solana Son Proyectos Que Realmente Los He Revisado A Fondo Y Me Han Convencido Entonces Quise Compartir Con Ustedes Esta Información Recuerden Suscribirse Al Canal De Telegram Ahí Les Voy A Compartir Los Comandos Y Algunos Tips También Que Encontré En Mi Revisión Entonces Nada Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles En El Video De Hoy Un Feliz Día Para Todos Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega